El alga nos otorga el 60% de proteína con 20 aminoácidos que asegura una nutrición al cerebro, adiciona los neurotransmisores que son la chispa de los impulsos nerviosos. El alga te va a proporcionar el 60% de proteína totalmente vegana, totalmente natural, y el 40% lo tienes que adquirir a base de la alimentación, de nuestra nutrición, es base de granos y semillas.